Hola amigos de Enfejadores ¿Cómo les va? Bueno, como ya nos conocen saben que trabajamos muchas mercaderías en estos amigos de Payo mucha indumentaria, la verdad que es una indumentaria de excelente calidad excelente terminación, todo lo que es remeras, cuellos, gorras y en esta ocasión, como ya hemos resultado alguna vez, reintesaron los cursos Micropolar Payo, que la verdad que se habían agotado y ha sido furor el invierno pasado por un sistema de calidad, precio la verdad que tiene muy buena confección, volvió a empezar y volvió a empezar en nuevos colores en los muntes que venían del año pasado y nuevos colores, por ejemplo para aquel que no se acuerda tenemos azul francia viene con cierre hasta el cuello y un peculiar detalle que tiene en la manga para colocar el pulgar y cubrir la mayor totalidad de la mano para aquel que que así lo requiera vino en este color verde militar que la verdad que está muy lindo también este azul también está muy bueno un color nuevo este turquesa este verde agua por ejemplo este tipo salmón por ejemplo vinieron desde el por ejemplo este modelo, el salmón y el turquesa vino desde el XS hasta el XL y después en estos tres colores y el negro como el que ya tengo puesto vino desde el talle S al XXXL así que a muchos que nos venían preguntando por talles grandes vinieron hasta el XXXL y eso está muy bueno la verdad y otro modito que regresó es la campanita micropolar cuadriculado de payo esta es una tela la verdad que es bastante elastillada para aquel que le guste usar por ahí como es el cuerpo o algo más sueltito se puede usar de las dos maneras este modelo viene con capucha bueno, cierra en la totalidad y puños en las mangas para tener un mejor cierre y vino en este color verde y en color negro así que bueno, ya saben no pasen frío escríbanos consultenos por cualquiera de estos modelos la verdad que están a un precio muy bueno saben que siempre abonando en efectivo o transferencia van a tener algún descuento en tarjeta pueden abonarlo en cuotas sin interés así que bueno, ya saben tienen nuestros datos al pie de la pantalla nos escriben y consiguen estos gustos la verdad que están preciosos buena calidad, buena construcción y un precio muy bueno así que bueno, nos esperamos